Los que están aquí son los que están, y los que no están es porque no están. Porque vinieron temprano y se fue. Vamos a cantar, vamos, vamos. Hay gripe, hay gripe. Ya ustedes saben, cuando yo me vaya, así mismo vengan cuando yo esté en la cajita en el medio. A ver, a cantarle al muerto también. Aquí vamos a cantarle al muerto. Ah, por dañar al muerto. No se va a ver. O a Miguel que era grabado así. No, está muy bajista la luz. Sí, no se ve nada. O quitarle un bombillo ahí. Sí, para qué. Con el cumpleañero. Vamos, el cumpleañero, vamos a cantar. Pónganlo para allá, mis compañeros. Mira, con el cumpleañero. Venga. To you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Félix, cumpleaños, feliz Y, 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 y Cumpleaños, feliz ¡Un aplauso feliz! 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 ¡Que sople la velita! ¡A ver velita! ¡Ahhh! ¡Cincuenta y tres! ¡Cincuenta y tres! ¡Cincuenta y tres! ¡Que coma Bicocho! ¡Se le regaló una! ¡Eh! ¡La más coma Bicocho! ¡La que le gusta más los cumpleaños! ¡Lunita! 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 ¡Lunita falta! ¡Que coma Bicocho! ¡Mira, saca de mí! ¡Venga! ¡Cuanta! ¡Que venga Bicocho! ¡Más, más, más culo! ¡Más culo, más culo! ¡No! 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 Gracias.